Bienvenidos Preparen sus sentidos Para disfrutar nuevas sensaciones Nuevas emociones El equipo de constelación prepara una noche olvidable Los Eurohins Los Eurodops Constelación Euro-35 sin carnaval Euro-35 sin carnaval Euro-35 sin carnaval Vamos a arreglar la pista Miramos Lo dije en la radio Todo el equipo de constelación estamos acá Rosy Gramos Miguel Espinoza Charlie Contreras Helmer Salles Rolando Quevedo Vamos Ya viene tu canción Vamos cantando ¿Qué calorcito no? Wow Rafa Mendieta Hola Rafa Solís Solís ¿Dónde estás? Willy Levanta la mano hermano Eso Chupate hermano Felicidades Pasala bien Ahora si el pasito No me digas que no bailabas No me digas que no bailabas Yo le encontré Les quiero que venga acá El es capo para bailar esta época Me enseñó a bailar así El poder de los clásicos Los Euroclásicos Los Eurohits A la cabeza de Miguel Ángel Espinoza y Johnny Contreras Por siempre y para siempre Esta es música Lo demás Ahí Siento que sigue llegando ¿Qué pasó? Aquí Chicos Ese pasito chicas Por Dios ¿Cómo estás nena? Qué lindo te viniste El regalo para Miguel Espinoza Baila Baila Bailas Tomas Los divertidos Pero cuídate luego Mucho cuidado Las noches De los Euroclásicos Perdón, perdón, perdón Más canciones Más canciones Más música ¿Qué tal Exo? ¿Qué tal Exo? Por favor, 15 minutos Tenemos eso Sigue con el cambio, con el cambio en la música Dos Tres Cuatro Conce y la acción ¡Eso! Ahí los modelos oficiales ¡Sube, sube, 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 sube! Bueno El equipo con Celasura Estamos todavía vivos, intactos A la cabeza de Rolo Que vive y la familia Pepe Xondi Miguel Ángel Espinosa ¿Qué mensajes? Rafa Meunita Y yo Vamos a romperla esta noche A romperla Alguien está aprovechando que no hay trabajo mañana ¡Eso! 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 ¡Garnavalos 2022! ¡Así, así! ¿Dónde están mis comadres? A ver, quiero ver a mis comadres ¡Está fría, comadre! ¡Está fría! ¡Eso! 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 Pasito, ese pasito ¿Dónde están los amigos? A ver, los compadres ahora ¿Dónde están los compadres, chicos? A ver ¿Dónde están los compadres? ¡Arriba! ¿Quién le da un beso a su compadre? ¡Bien! A mis amigos de Vino Tinto ¿Dónde están? A ver, Vino Tinto ¡Arriba! ¿Dónde están? Dicen que la gente de Vino Tinto es de aguante ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto ya han tomado? A ver, Vino Tinto Unas dos o tres cajas de cerveza ¿Sí? ¡Vino Tinto, Riva! ¡Ey! 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 Él es el que le ha hecho pecar al gobernador ¿Se acuerdan, no, eh? El hombre es Duff ¡Está suelto! ¡Bien! ¡Y ahora sí puedes agarrar una comadre, por favor! ¡Y dónde están las pal sólo, eh? a la gente de Pino Tinto que levante la mano, ¿dónde está Pino Tinto? Los verdaderos clasiqueros que dan de palmas, 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 palmas de palma y Pablo y dejo sabrero y todo el de esta nación de Oklahoma Gracias Rosy, Pino Tinto presente Gracias Pablita, gracias a los amigos de Oklahoma Eventos ¿Cómo dicen? Minotito, ¿cómo se mueve? Esos clasiqueros, así como el audio, power and ring Eso otra vez Quiero ver que levante la mano el hombre más platudo, que levante la mano El platudo, ¿dónde estamos? Al que no le importa estar con una interesada, a ver ¿A quién le dicen Dondinero? Dondinero Él es el sugar, el sugar daddy Quiero ver dónde está la mujer platuda, que levante la mano La profesional, platuda, arriba De los panos Exo, la manito en alto arriba A la gerencia general a nuestro jefecito Ahí estamos, con celación, la número uno Cómo baila Don Rolito Quevedo, cómo baila Esta noche, los que no tenían permiso para salir, que levanten la mano ¿Quién ha dicho voy a comprar pancito y ya vuelvo, ya no ha regresado? ¿Dónde están las chicas que no necesitan permiso? A ver, que le dan de la mano Eso, las chicas, ahora Eso, cómo baila el más guapo, a ver ¿Dónde está bailando el más guapote? El apuesto, bandido, pillo Con las dos manos arriba, pero arriba, ¿cómo dicen? Eso, otra vez, otra vez El poder de los clásicos ¡Tu música! ¿Cómo lo está pasando? A ver, ¿quién está pasando la bien esta noche? ¿Quién está feliz con la pareja? ¿Cuántos quieren cambiar de pareja? A ver Por favor, dice Te paso al hombre top Aquí está, él hace pecar Ya saben, ya Y creo que está soltero, dice Por hoy A ver, las manos en alto Las manos arriba ¿Qué dicen? Eso, dale con ganas ahora Tu música Los que están bailando con un desconocido Completo desconocido La gente que viene por primera vez Los que vienen por primera vez Que levanten la mano Pero arriba ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! Se viene, se viene el cambio de la música Se viene Así se viene La canción para los hombres De pelo en pecho Como dice el macho alfa Pelo en pecho ¿Qué dice? Oh, my, oh Eso Está bailando con un salvaje ¿No? Pelo en pecho El que está bailando con un salvaje A ver, ¿dónde está el salvaje? La manito Aquí está mi salvaje Aquí está Aquí Pero qué noche Por río ¿Dónde está la mujer indomable? A ver ¿Dónde está la indomable? Ni con latigazo No, eh Así tienes que darle ¡Toma! Y la manito ¡Constay la opción! Ya viene Se está preparando Kemper Salles Ya viene, ya viene Al hombre que todas queremos escuchar El momento de las chicas más sexys Las que mandan esta noche A ver, las chicas más sexys Como bailan Una canción que ha roto corazones Así está la noche ¿Quién está bailando con la más sexy? La más hermosa ¿Dónde está ella? Qué orgullosa, eh Un abrazo ¿Cómo dice? Otra vez ¡Eso! La más sexy La más Ahí estamos Susana Susanita Never, 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 never go away Damas y caballeros Con ustedes El maestro Y mi amigo Mi compañero El hombre al que todas queremos escuchar Kemper Salles Buenas noches Buenas noches Never, never, never go away Say you never, never, never go away Say you never Solamente las palmas arriba, arriba, arriba Hágame una bulla Mezaline me encanta, vean, Mezaline, ¿qué onda? Un abrazo de salud A ver, ¿quién dijo salud? ¿Quién dijo salud? Nos tomaremos pues, hoy día más como sea ¡Salud! 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 ¡Luis! ¡Salud! 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 ¡Arriba! 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 Only you A Rafa Bendita va a hablar El Pequeño Hombre Gracias Grande Gracias No, solamente un llamado para UFRA Sport por favor en el punto de transmisión Chicos, saludos Eso UFRA, punto de transmisión por favor, UFRA Sport Only you Temo Salute Salud Salud, no taparemos Que bonazo Only you Temo Y los brazos arriba Los ochentas Marcaba la historia Oklahoma Vincos Renzo Gracias Gracias Capo Por vos A ver las palmas Palmas Arriba Palmas Escucho palmas al fondo Palmas Acá adelante Háganme una uña Más fuerte El poder de los clásicos Más fuerte Salud 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 Joy Eh Y los brazos arriba Dale brother Dano Un saludo para Willy, un saludo a la gente de los cholos latinos también, en la época de los 90, ¿dónde está Willy? Brother Louie, Spidding Wave, ya están. Uno, uno, dos, tres. Arriba, palmas, arriba, arriba, arriba. Levántame los brazos, vamos. El que sabe, sabe bien, Miguel Agala Espinosa. Que me lo diga, por Dios. La gente que sigue del canto, un abrazo. Salud. Salud. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me Fix it! Where are the arms still? Look, let's go! Come on! Only the arms up! Brother! Go, brother! How many are you sick? How many are you sick? Make a mess! One! More strong! More strong! More! And the palms up! 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 Brother Louie Louie Louie! Oh, she's only looking to me Oh, let it Louie Louie Please, I'm not gonna die Brother Louie 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 Not for everyone! Up! 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 Son los Euroclásicos, Constelación, Mario Mario Shana, Mario Shana Yes, Salud, a ver quién dijo, Salud Vamos, quién dijo, Salud ¿Quién dijo, Salud? Mezanin Mezanines, Salud Que quiero tomar con mezanino, ya Arriba, arriba, arriba Que vivan los euros Atento pa' la foto Salud, Salud Un abrazo Que vivan los euros, bien Salud, te veo Cuando se están cansados Yes, no hay, salud, salud, come on, come on, come on, give a chance to desire. Yes, come on, come on, give a chance to desire. Arria. Solamente los brazos arriba Solamente los brazos arriba, 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 arriba Miguel Ángel Espinoza, sube Le Món, por Dios Grata, chén Buenas noches y bienvenidos Hola amigos, estamos en la tremenda fiesta de carnavales de constelación Líder en clásicos, pero miren qué onda, vamos Mira, mira el reventón que estamos pasándola súper bien ¿Cómo está la gente del fondo? Levanten su manito, la gente del fondo ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Uh! ¡Qué noche! ¡Uh! 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 ¡Me compras con las palmas! ¡A ver, las palmas! ¡Arriba, abriga, abriga! ¡Tanto trabajo que... Un saludo para los ciudadanos Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gembers Ayles! Un saludo para María Por supuesto A todos de Optalvisión y Opticalvisión Un abrazo grande, los estima harto Y especial a la constelación ¡Felicidades por la fiesta! ¡Va a ser muy genial! ¡Vamos! ¡Gracias querido! ¡Que siga bailando! ¡Que siga bailando! ¡Que siga bailando! Voy a ver si puedo pasar en medio de este mar de gente A ver Clarito va a ser ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Es el mañana es periado! ¡Pasado es periado! ¡El martes es periado! ¡Para venga la casa! Pero miren a qué personaje nos hemos encontrado Increíble personaje de las noches paseñas ¡Estima la Vianney! ¡Qué lindo! ¡Qué gusto verte esta noche tan linda! ¡Un abrazo corriendo a toda la gente clásiquera! ¡Que viva los clásicos! ¡Qué lindo que la gente todavía tenga esa pasión por esa música Que nos encanta tanto y que constelación Ha pregonado durante tantos años Me da gusto reencontrarme con la gente clásiquera A nuestro amigo desde España que está esta noche Venimos exclusivamente para la fiesta de esta noche A los aeroclásicos, yo y mi fuerza estrella Exclusivamente desde España para este evento Evento internacional Se dice internacional porque no solamente esto va a este video a Bolivia Va a Europa, Estados Unidos, Centroamérica y todo el mundo Y hoy es un día muy especial Porque estoy con mi esposa en un aniversario Te amo corazón ¡Qué bello! ¡Qué belleza! ¡Mario! ¡A la voz! ¿Dónde están las palmas? ¡Haremos el enganche! ¡Misos gracias, la espinosa! ¡La buena onda de la gente! No necesitan pareja, la están pasando súper bien ¡Eso! ¡Saludos a todos mis amigos en España! ¡Los quiero mucho! ¡Sandrita! ¡Reinita! ¡Los amo! ¡Eso no acaba! ¡Solo clásico! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos aquí el nacido! ¡Eh! ¡Solo clásico! ¿No es el sábado? ¡Sí! Mi nombre es Carlos Olaquibel Villachuel, soy de la agrupación Speedway Pasante de 2020... 2021 ¡Ah, genial! Uno de los ex pasantes, también estuvimos en su fiesta ¿A quién quieres mandar saludos, amigo? ¡Un saludito para mi agrupación Speedway para toditos! ¡Ahí los Speedway están con nosotros! ¡Hola chicos! ¡Bamba, Speedway! ¡Eso! ¿Cómo te sientes en la fiesta de la radio? Muy bien, siempre fanática, siempre de constelación y como se dice, eleva Por fin es viernes y lo mejor de lo mejor, con lo mejor de los clásicos ¡Una pasarela! ¡Una bombita, chicas! ¡Una bombita! ¡Ahora sí, feliz, bonita la fiesta! Les invito a que vengan, está divertido Y ahorita estamos viviendo desde la Ciudad del Alto Para ver cómo está acá en sus ciudades ¡Díganlo adelante! ¿Con quiénes estás? ¡Con los! ¿Con quiénes estás? ¡Con mi esposa y mis amigos! Allá están los amigos compartiendo esta noche ¿Qué tal? Estamos con otra parejita, muy amantes de los clásicos ¿Cuál es su nombre? ¡Saludos! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Somos del Beni! ¡Ah, mira, son de la Ciudad de Beni! ¿Qué tal? ¿Qué tal la fiesta? ¿Te gustan los clásicos? ¡Bonito, me gusta! Estamos viviendo por primera vez No va a ser la única, ¿verdad? ¡Sí, no, no, no! ¡Tus saludos! ¿A quién quieres mandar saludos? Salimos a nivel nacional ¡Oh, a mis hijos! ¡Eso! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Va a bailar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso! Aquí está nuestro amigo Modesto, Modesto, Modellujra Las polveras las vamos a mostrar ¿Qué tal? Otro modelito de carnaval, ¿no? Así estamos en la pieza de la constelación Increíble, ¿ya lo vieron? Si no viniste, te lo perdiste Esta es la nueva imagen de productora Astro Filmación y transmisión de conciertos virtuales Y eventos institucionales Con la más alta tecnología Estudio de audio y video Filmación aérea, acuática Jingles, spots, documentales, radiodramas Doblaje e idiomas, videoclips, eventos, apoyo logístico Tecnología de punta a su alcance Maestros de ceremonias Modelos Si quieres que trabajemos en tu pantalla Contacta con Astro 772-8763 Página web www.productoraastro.com Estamos en YouTube y Facebook ¡Gracias!